¿Dónde se habló de 80 denuncias que fueron después sobreseguidas por la policía? Sí, nosotros lo hemos señalado, fue una actitud irresponsable en términos de la representación que tuvieron las víctimas y lo lamentamos porque creo que influyó en una tesis que no compartimos desde luego, no es cierto, la de la defensa pero que efectivamente colaboró a crear un ambiente que finalmente fue el que probablemente motivó a los jueces de mayoría, no es cierto, a absolver El primer creyente del 2012 fue el abogado Mario Chilling, además apoderado del IJITUS y que participó activamente y sigue participando activamente de lo que pasa con este caso en particular ¿Qué te ha parecido la función de Mario Chilling, Héctor, en todo esto? ¿Es una función que ayuda, que entorpece por momentos? Pienso que entorpeció, claramente con un afán mediático esto se salió de cauce y aquí el objetivo eran los niños principalmente y esto prácticamente aquí lo que ocurrió y de hecho el fallo habla respecto a eso, o sea la opinión que tienen los jueces es que se llevó prácticamente un juicio paralelo respecto a este caso ¿Por qué entorpeció entonces Mario Chilling, según tus palabras Héctor, lo que pasó con IJITUS? ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una... predispone Por ejemplo, hay unas declaraciones que estuve viendo que se realizaron en Radio Cooperativa donde habla de verdaderos héroes de los niños, considerando a los héroes eso es como hacer un llamamiento a que el resto también denuncie para que sea héroe es algo bastante complejo o sea, un abogado tiene que mantener siempre una línea y proteger principalmente a las víctimas que son los niños todo este proceso, aunque él se abstraiga de la victimización y revictimización de los niños él también fue parte de eso con la mediatización que hizo del caso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!